¿Por qué se escriben las funciones así? Algo muy simple es que si ustedes tienen una función como y igual a 4x a la 7 menos x a la 3 recordaba en el anterior video que la forma correcta es escribir una y con un paréntesis donde va la x, que esto se lee y de x o que y está en función de x pero realmente ¿qué quiere decir eso que está en función de x? pues en pocas palabras que mi y depende de la letra x de la otra variable independiente ahora alguien dirá ¿pero para qué se hace esta aclaración? porque no siempre la y va a depender de x puede que dependa de otra letra en este caso un ejemplo, la t que pasa mucho en física entonces y depende de t quiere decir que la ecuación va a estar armada a la parte derecha todo el polinomio o el término o la expresión va a estar formada por 3 por t 4t a la 7 menos t a la 3 también puede darse el caso de que sea u entonces y en función de u o y de u entonces la función va a tener es u ¿ven? por eso es importante en ciertas áreas ya más específicas decir en la función de que depende entonces también existen casos donde puede depender de una o más letras por ejemplo vamos a colocar aquí w puedo que tenga que y depende de x y w ¿qué quiere decir eso? que la función o la expresión que va a ver al lado derecho va a tener estas dos variables y recuerden todo esto es variable independiente porque si reemplazo la letra de acá por un número y hallo la operación voy a obtener al fin a cuanto equivale la letra y para este caso en función de x para este caso en función de t para este caso la y está en función de la u y en este último caso la y está en función de la x y la w espero que les guste este video recordemos si aquí voy a hallar el valor de y necesito tener un valor de w y de x que ambas son variables independientes cuídense mucho nos vemos en la próxima